Y definitivamente la impunidad que se pudiera generar desde la justicia. Efectiva, transparente y respetuosa. Ciudades es más fácil administrar las que son pacíficas que las que son violentas. Muchas gracias por la invitación y muy honrada por la oportunidad de... Pues yo soy presidenta municipal en Nuevo León. Se aumentó un 29% la confianza en la policía.